Mi nombre es Rodolfo Servín y vamos a hablar sobre las hormonas tiroideas. Los temas que incluimos en este video son tiroides, la estructura de las hormonas tiroideas, la síntesis de hormonas tiroideas, las proteínas de transporte de las hormonas tiroideas, los mecanismos de desiodación y metabolización de las hormonas tiroideas, los mecanismos de acción de dichas hormonas, los efectos cardiovasculares y sobre el metabolismo basal de las hormonas tiroideas, la regulación del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, las pruebas de función tiroidea y algunos conceptos elementales sobre hipotiroidismo e hipertiroidismo. La glándula tiroides se encuentra localizada sobre la cara anterior de la tráquea. consta de un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y una ramificación que los conecta denominado ytzmo. En la glándula tiroides se encuentran numerosos folículos. Dichos folículos están conformados por células foliculares, las cuales en su conjunto forman una estructura ovoidal en cuyo interior se almacena el coloide. En la parte basolateral se encuentran los capilares y algunas células denominadas células C o células parafoliculares. Las hormonas tiroideas derivan de la tirosina. Presentan en su estructura dos anillos aromáticos, un anillo interno y un anillo externo. Las posiciones 3 y 5 de los anillos interno y externo pueden ser yodados. Para distinguir la posición 3 del anillo interno de la posición 3 del anillo externo, a los números de los anillos externos se les agrega un apóstrofe o una comilla. De tal forma que la T4 presenta cuatro yodos en las posiciones 3, 5, 3' y 5'. Mientras que la triyodotironina o T3 presentará yodos en las posiciones 3, 5' y 3'. La T3 reversa presenta de igual forma tres yodos, solo que en este caso se encuentran en las posiciones 3, 3' y 5'. Esta última hormona no tiene actividad biológica. Cuando estas hormonas se sintetizan, lo hacen primeramente en un armazón peptídico de tiroglobulina. Veamos el proceso de síntesis de las hormonas tiroideas. Esta célula es una célula folicular. En el interior se está llevando a cabo la síntesis de tiroglobulina, y este es el primer paso en la síntesis de las hormonas tiroideas. La síntesis de tiroglobulina está sometida bajo el control principal de la TSH, y este proceso es análogo a la síntesis de cualquier proteína. Primero, en el núcleo se lleva a cabo la transcripción, en los ribosomas del retículo endoplásmico, la traducción. Posteriormente, el producto peptídico se dirige al aparato de Golgi, donde es modificado por glucosilaciones y empaquetado en vesículas exocíticas. Dichas vesículas abandonan la célula folicular a través de la membrana apical, y la tiroglobulina se dirige al coloide. La tiroglobulina, a pesar de ser una proteína grande, solamente tiene aproximadamente 110 residuos de tirosina. Para que se lleve una síntesis adecuada de hormonas tiroideas, es necesario contar con la cantidad adecuada de yodo. Dicho yodo proviene de la dieta. Se sabe que existe una ingesta mínima de yodo, que en los niños tiene un rango de 90 a 120 microgramos por día. En adultos es de 150 microgramos y se eleva a 200 microgramos en mujeres gestantes. El yodo ingerido viaja en circulación como yoduro. Este yoduro ingresa a la célula folicular mediante un simportador sodio-yoduro, conocido como NIS. Este transportador puede ser bloqueado por moléculas como el perclorato y el tiocianato. Una vez que el yoduro ha ingresado a la célula folicular, migrará hacia la membrana apical y después saldrá de la célula folicular mediante el transportador pendrina. Este transportador puede sufrir mutaciones congénitas y da origen a un síndrome denominado síndrome de pendrez, el cual consiste en una combinación de hipotiroidismo congénito y sordera neurosensorial. Dicho síndrome supone hasta el 10% de los casos de sordera hereditaria y también suele asociarse a bocio. Con el yoduro y la tiroglobulina en el coloide, se pueden llevar a cabo las siguientes reacciones en la síntesis de las hormonas tiroideas. Es necesario la presencia de una enzima denominada TPO o peroxidasa tiroidea. Esta enzima llevará a cabo tres reacciones enzimáticas importantes. La oxidación del yoduro, la yodación y la conjugación. Para la oxidación del yoduro es necesaria la presencia de peróxido de hidrógeno, molécula que es proporcionada por otra enzima denominada DUOX2, la cual es una NADPH oxidasa tipo 2 dependiente de calcio y regulable por TSH. Con el yodo ya en su forma oxidada, se llevará a cabo la segunda reacción por parte de la TPO, que es la yodación. Es decir, se agregarán residuos de yodo a las posiciones 3 o 5 de los anillos de la tirosina. Si las posiciones 3 y 5 ambas son yodadas, el residuo formado se denomina DIT, es decir, DI-IODO-TIRO-SINA. Si solo un residuo fue yodado, se denomina MIT o MONO-IODO-TIRO-SINA. La siguiente reacción es la conjugación. La reacción de conjugación también recibe el nombre de acoplamiento. El mecanismo básico de esta reacción consiste en el ataque del grupo hidroxilo de un residuo de tirosina hacia el carbono beta del otro residuo de tirosina, formándose un puente de oxígeno que comunica a los dos anillos aromáticos. El acoplamiento puede dar origen a distintos productos. Por ejemplo, si se está llevando a cabo la conjugación entre un residuo de di-iodo-tirosina con un residuo de mono-iodo-tirosina, se puede generar el producto T3 o T3-reversa. Mientras que la conjugación de dos residuos de di-iodo-tirosina generarán el producto tetra-iodo-tironina. La función de la peroxidasa tiroidea es estimulada por la TSH. Es decir, la TSH estimulará la acción catalítica de los tres pasos en donde la peroxidasa tiroidea participa. La oxidación, la organificación y la conjugación. Moléculas como el propiltio uracilo bloquean la actividad de la peroxidasa tiroidea reduciendo la síntesis de hormonas tiroideas. Una vez que la conjugación se llevó a cabo, la tiroglobulina que presenta los residuos de T3-reversa, T3 o T4 será endocitada por la célula folicular mediante un mecanismo de micropinocitosis. En ese momento se formarán vesículas endosómicas que se fusionarán con lisosomas y mediante reacción enzimática, principalmente por catepsinas, se llevará a cabo la ruptura del esqueleto peptídico de tiroglobulina, dejando libres las hormonas T3, T4 y T3-reversa, así como algunos residuos de monoyodotirosina y diyodotirosina. Estos residuos MIT y DIT pueden, en el citosol de la célula folicular, ser desyodados por una desyodasa intratiroidea, con la finalidad de recuperar el yoduro y utilizarlo en reacciones subsecuentes para la nueva síntesis de hormonas tiroideas. Por otra parte, las hormonas T3 y T4 formadas saldrán de la célula folicular mediante transportadores, por ejemplo, el transportador de monocarboxilatos 8, y abandonarán la célula folicular para ingresar en circulación. El receptor de megalina es un receptor que se encuentra ubicado en la membrana apical de las células foliculares, y mediante este receptor se formarán endosomas que contienen la tiroglobulina con residuos T4, T3 y T3-reversa, que emigrarán a lo largo de la célula folicular e ingresarán a circulación sin ser degradadas lisosómicamente. Es decir, mediante el receptor de megalina tendremos en circulación presentes la estructura, el esqueleto común de tiroglobulina con los residuos T4, T3 y T3-reversa, que, por ejemplo, pueden llegar al hígado y mediante la acción de los macrófagos o las células de Kuffer pueden degradar esta molécula y generar T4 y T3 localmente. Las hormonas tiroideas en circulación rápidamente se unirán a proteínas transportadoras. Mencionamos las tres más importantes de acuerdo al contenido de hormonas tiroideas que son capaces de transportar. El 70% de la hormona tiroidea se encuentra unida a la TBG o globulina de unión a tiroxina. El 20% se encuentra asociado con albúmina y el 10% con transtiretina. Es importante mencionar que del total de hormonas tiroideas producidas, 99.98% de la T4 se encuentra unida a proteínas, mientras que el 99.5% de T3 se encuentra unida. Recordemos que la unión de hormonas a proteínas tiene la finalidad de incrementar la vida media y de fungir como un reservorio de dicha hormona. Las hormonas tiroideas pueden llegar a distintos tejidos y distintas células en diferentes partes del organismo, donde pueden sufrir mecanismos de activación o de inhibición. El principal mecanismo es la desiodación. La desiodación es llevada a cabo por desiodasas, que son enzimas de la familia de las selenoproteínas. Las desiodasas tienen dos tipos de actividades enzimáticas. Las agruparemos como 5'-3'-monodesiodasa, es decir, elimina un yodo del anillo externo. De este tipo de enzimas tenemos las desiodasas tipo 1, expresadas preferentemente en hígado, riñón y músculo, y la desiodasa tipo 2, expresada en la hipófisis, sistema nervioso central, placenta, tejido adiposo y músculo. Por otra parte, tenemos una enzima denominada 5'-3'-monodesiodasa, es decir, elimina un yodo del anillo interno. Esta desiodasa es tipo 3 y se encuentra expresada en el sistema nervioso central, en la piel, en la placenta, y es importante durante las etapas tempranas del desarrollo. Vamos a ejemplificar la importancia en la activación por desiodación. En este caso, tenemos un capilar y la barrera hematoencefálica, un astrocito y una neurona. A través de circulación, el astrocito puede captar T4. Esta T4 será transformada a T3 mediante la desiodasa tipo 2, es decir, acabamos de eliminar un yodo del anillo externo. Esta T3 es 10 veces más potente que la T4, dado que su receptor, el receptor de T3, es 10 veces más afín por la T3 que por la T4. La T3 producida en el astrocito puede dejarlo e ingresar a la neurona. En la neurona, la T3 puede llevar a cabo las actividades biológicas pertinentes. Además, en la neurona, la presencia de la desiodasa tipo 3 puede inactivar la actividad de T3, transformando la T3 en T2 que carece de actividad biológica. Además de los mecanismos de inactivación por desiodación, las hormonas tiroideas pueden sufrir otras reacciones para llevar a cabo su metabolización. Ciertamente, el más importante es la desiodación. Recordemos, a partir de un residuo de tiroxina, si empleamos una desiodasa tipo 1 o tipo 2, generaremos T3, es decir, un producto 10 veces más potente que el anterior. En cambio, si utilizamos una desiodasa tipo 3, obtendremos T3 reversa, que es una hormona inactiva biológicamente. A partir de estos residuos de triiodotironinas, podemos emplear desiodasas tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y generar residuos de T2 a partir de los residuos de T2, T1 y de T1, T0, que es el esqueleto de tironina. En este tipo de reacciones, la finalidad es recuperar y reciclar todo el yodo contenido en las hormonas tiroideas. Existen otro tipo de reacciones de metabolización, como pueden ser la ruptura del puente de oxígeno en las hormonas tiroideas, la descarboxilación, la desaminación. También las hormonas tiroideas pueden ser conjugadas con ácido glucorónico o con grupos sulfatos. Sin embargo, de todos estos mecanismos, el más importante biológicamente, sigue siendo la desiodación. Las hormonas tiroideas que son capaces de llegar a la célula blanco ejercerán sus diferentes acciones a través del siguiente mecanismo. T3 o T4 pueden ingresar a la célula blanco a través del transportador de monocarboxilatos 8. En el citosol, la T4 puede ser transformada en T3. La T3 o la misma T4 pueden ingresar al núcleo de la célula blanco. Estas hormonas pueden asociarse al receptor de hormona tiroidea, que es 10 veces más afín por T3 que por T4. Cuando tenemos el complejo receptor-hormona, ocurrirá una dimerización con otro tipo de receptores, denominado receptor X de retinoides. Este dímero podrá reconocer en el DNA los elementos de respuesta tiroidea y a partir de este momento comenzar la transcripción de algunos genes. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio, enzimas gluconeogénicas, enzimas respiratorias, la cadena pesada de la miocina, receptores beta-adrenérgicos, entre otros. A través del mecanismo nuclear que acabamos de observar, las hormonas tiroideas ejercen ciertos efectos fisiológicos. Para poder ejemplificarlos con mayor facilidad, revisaremos dichos efectos en dos condiciones, en niveles bajos de hormonas tiroideas y en niveles altos de hormonas tiroideas. Sobre la tasa metabólica, la presencia de hormonas tiroideas tiende a incrementar el metabolismo basal. Sobre el metabolismo de los carbohidratos, la presencia de hormonas tiroideas incrementa la gluconeogénesis, la glucogenólicis, sin embargo, la glucemia permanece en rangos normales. Con respecto al metabolismo de las proteínas, la presencia de hormonas tiroideas induce tanto la síntesis como la proteólisis. Sin embargo, esta última es un poco más significativa, por lo que a largo plazo puede ocurrir atrofia muscular. Respecto al metabolismo de los lípidos, también se estimulan la lipogénesis y la lipólisis. Sin embargo, la concentración de colesterol plasmática disminuye. Podemos observar que hay ciclos anabólicos y reacciones catabólicas estimuladas de igual forma. Todo esto conlleva a la presencia de ciclos improductivos, es decir, se consume ATP y oxígeno sin una ventaja metabólica importante. Por otra parte, la termogénesis también se ve estimulada por la presencia de hormonas tiroideas. Esto a través de la termogenina o proteína desacoplante. Sobre el sistema nervioso autónomo podemos observar el incremento en la expresión de receptores beta adrenérgicos, lo que se traduce en una mayor sensibilidad a las catecolaminas. Además de los efectos metabólicos que acabamos de enunciar, es pertinente enfocarnos en algunos efectos de las hormonas tiroideas. Comenzaremos revisando los efectos cardiovasculares. Sobre el aparato cardiovascular, la presencia de hormonas tiroideas puede generar la disminución de la resistencia vascular. Esto como una respuesta al incremento en la temperatura corporal. Además, las hormonas tiroideas incrementan el gasto cardíaco. Dado que la presión sistólica y la presión diastólica dependen de estos dos valores, se observa un incremento en la presión de pulso, ya que la disminución de la resistencia vascular condiciona la disminución de la presión arterial diastólica y que el incremento del gasto cardíaco condicione el incremento en la presión arterial sistólica. La presión arterial media se eleva un poco. Los efectos que tienen las hormonas tiroideas directamente sobre el corazón son cronotropismo positivo, inotropismo positivo y lucitropismo positivo. Revisemos ahora los mecanismos para dichos efectos. El efecto cronotrópico positivo básicamente se debe a la regulación a la alta de los receptores beta-adrenérgicos. El efecto inotrópico positivo está mediado por tres fenómenos. La inhibición del transportador sodio-calcio, el incremento de los canales de calcio tipo rianodina y la síntesis de cadenas alfa de miocina. En su conjunto, estos tres efectos permiten que el calcio citosólico se encuentre incrementado por mayor tiempo, lo que permite una contracción muscular de mayor fortaleza y de mayor duración. El efecto lucitrópico positivo se debe principalmente al incremento de la ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico, cerca. De esta forma, aun cuando hay un incremento de calcio citosólico más importante, la reducción de esos niveles de calcio también se reduce significativamente, dado que la cerca se encarga de bombear el calcio del citosol al interior del retículo sarcoplásmico, permitiendo que la relajación muscular se lleve a cabo en menor tiempo. Otro de los efectos más importantes de las hormonas tiroideas es sobre la tasa metabólica basal. Ya mencionamos que las hormonas tiroideas tienden a incrementar esta tasa metabólica basal. Podemos observar en esta gráfica el cambio porcentual en la tasa metabólica basal con respecto a la tasa de producción de hormonas tiroideas en microgramos por día. En un sujeto normal, la tasa metabólica está predicha por la ecuación de Harris-Benedict. Sin embargo, si la tasa de producción de hormonas tiroideas se incrementa, existe un mayor cambio en la tasa metabólica basal. Por otra parte, si la producción de hormonas tiroideas se encuentra reducida, estos sujetos presentarán reducciones en la tasa metabólica basal. El incremento en la tasa metabólica basal depende directamente del consumo de oxígeno. Este consumo de oxígeno se incrementa principalmente por tres puntos. una actividad incrementada de la ATP-ASA sodio-potasio, recordemos que la hormona tiroidea incrementa la síntesis de ATP-ASA sodio-potasio por la presencia de ciclos improductivos, es decir, se utiliza ATP metabólicamente en ciclos anabólicos y catabólicos. y la presencia de termogenina que es una proteína desacoplante en la fosforilación oxidativa, es decir, se generará calor y consumo de oxígeno sin la producción de ATP. Veamos ahora los efectos de las hormonas tiroideas sobre el crecimiento y el desarrollo. podemos observar en esta gráfica en el eje de las X se está graficando la edad cronológica mientras en las Y la edad por desarrollo. De esta forma la línea roja indica una relación uno a uno entre la edad cronológica y la edad por desarrollo. En los sujetos que tienen disminución en la producción de hormonas tiroideas la edad cronológica y la edad por desarrollo no siguen este comportamiento lineal. Esas personas las que tienen una tasa de producción de hormonas tiroideas por debajo de lo normal tienen problemas en el crecimiento y en el desarrollo. En este punto en los 4.5 años se marca el inicio del tratamiento con hormonas tiroideas. Podemos observar que a partir de ese momento tanto la edad estatural como la edad ósea intentan normalizarse es decir acercarse a la línea roja. Ciertamente no lo alcanzan pero se encuentran mucho más cerca que antes de recibir el tratamiento. Por otra parte la edad mental si bien aumenta un poco este cambio no es tan significativo. Podemos observar que antes del tratamiento la edad mental correspondía a edades entre 0 y 1.5 años después del tratamiento esta edad apenas se incrementó en medio año. La deficiencia de hormonas tiroideas durante la maduración del sistema nervioso central condiciona un retraso en el aprendizaje y en el desarrollo del mismo. La deficiencia de yodo puede generar una disminución en la síntesis de hormonas tiroideas durante el desarrollo y generar cretinismo. Es importante restablecer las hormonas tiroideas a la normalidad en el menor tiempo posible. Entre más tiempo se tarde en amortiguar los efectos de la deficiencia de hormonas tiroideas la normalización de los valores afectados será más alejada de la idealidad. Se sabe que las hormonas tiroideas participan en la mielinización a través de la diferenciación de los oligodendrocitos. Como comentábamos el tratamiento de reemplazo hormonal se ocurre en los primeros días de vida puede generar las menores alteraciones y efectos secundarios menos perjudiciales para el sujeto. Se recomienda que tras la sospecha de hipotiroidismo o deficiencia en las hormonas tiroideas el tratamiento de reemplazo hormonal debe llevarse a cabo dentro de los primeros 7 a 14 días de vida. Es momento de revisar la regulación del eje hipotálamo hipófisis tiroides. El hipotálamo principalmente en el núcleo paraventricular las células de soma pequeño producirán TRH. recordemos que la TRH es un tripéptido conformado por piroglutamina histidina y prolina. Las células productoras de la prepro TRH generarán por cada precursor 6 moléculas activas de TRH. Esta hormona liberadora de tirotropina viajará a través del sistema porta hipofisiario hipotalámico hasta la adenohipófisis en donde las células tirotropas podrán recibir esa TRH a través del receptor de TRH. Las células tirotropas presentan receptores de TRH que pertenecen a las proteínas G, en particular a una proteína G con subunidades alfa-Q, por lo que la vía que se activa depende de la fósfolipasa C produciendo diacilglicerol e inositol trifosfato que pasos más adelante generan un incremento en la concentración de calcio intracelular y la activación de la proteína sinasa C. El incremento en el calcio intracelular permite la liberación de la hormona TSH. Esta hormona TSH contiene una cadena alfa idéntica al de las hormonas LH y FSH. la cadena beta le confiere la especificidad. Las células tirotropas pueden ser potencialmente inhibidas por dopamina y somatostatina. Sin embargo, estos efectos fisiológicamente son poco importantes. la TSH entrará en circulación en la adenohipófisis y llegará por circulación sistémica hacia la tiroides. Las células foliculares de la tiroides presentan receptores de TSH que también pertenecen a los receptores de 7 asastas membrana acoplados a proteína G heterotrimérica. En este caso, la subunidad es alfa S por lo que activará la vía de la adenilatociclasa permitiendo la producción de AMP cíclico. Recordemos que la TSH es el modulador principal de todos los pasos de la síntesis de hormonas tiroideas. Tras la activación de los pasos biosintéticos de hormonas tiroideas, tanto T3 como T4 y T3 reversa pueden salir de la tiroides y viajar en circulación hasta los diferentes órganos blanco. El eje hipotálamo hipófisis tiroides presenta retroalimentación negativa que ejercen T4 y T3 sobre la liberación de TSH y sobre la liberación de TRH. esta retroalimentación negativa puede ser directa o indirecta. En la vía de retroalimentación indirecta, la T3 reduce el número de receptores de TRH presentes en las células tirotropas, generando que dichas células sean menos sensibles a la estimulación a través de TRH. En la vía de retroalimentación directa, la T3 intracelular inhibe la síntesis tanto de la cadena alfa como de la cadena beta de la TSH y en consecuencia se produce una menor cantidad de TSH que estimule a la tiroides. Dentro de los factores que afectan la secreción de hormonas tiroideas encontramos como factores estimuladores la presencia de TSH, el incremento en las proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas particularmente de la TBG es decir la globulina fijadora de tiroxina. Además en algunos casos es posible encontrar la presencia de inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. En los factores inhibidores podemos encontrar la deficiencia de yoduro, la deficiencia de las desyodazas, la ingesta excesiva de yodo, lo que condiciona el efecto Wolf-Chaykov, que básicamente consiste en la disminución del transporte de yoduro y de la actividad de la peroxidasa tiroidea debido a una elevación aguda en la concentración de yoduro intracelular. También inhiben la secreción de hormonas tiroideas moléculas como el perclorato o el tiocyanato que inhiben el cotransportador sodio yoduro, o bien fármacos como el propil tiburacilo que inhiben la actividad de la peroxidasa tiroidea. Además, la disminución de las concentraciones de globulina de unión a tiroxina también puede inhibir la liberación de hormonas tiroideas. En esta imagen podemos observar la cuantificación de la tiroxina total sérica y la cuantificación de la tiroxina libre sérica. Observamos que en sujetos sanos los niveles de T4 total y de T4 libre se encuentran dentro de los valores normales indicados en estas gráficas por la sombra gris. Sujetos hipotiroideos presentan niveles reducidos de hormonas T4 total y T4 libre. Sujetos hipertiroideos presentan un incremento en la T4 total y en la T4 libre. Sin embargo, mujeres embarazadas presentarán incremento importante en la cantidad de hormona T4 total. Sin embargo, la proporción de T4 libre se encuentra en rangos normales. es decir, el incremento en la producción de T4 es debida al incremento en la globulina fijadora de tiroxina cuya síntesis es estimulada por los estrógenos. De tal forma que la presencia de mayor cantidad de proteína transportadora captura una mayor cantidad de hormona T4 y para no tener alteraciones en las concentraciones de la hormona libre que es la que tiene actividad biológica, los organismos de las mujeres embarazadas producen una mayor cantidad de hormonas tiroideas para lograr compensar el efecto del incremento de las proteínas transportadoras. Existen alteraciones en la producción de hormonas tiroideas. Para determinar el tipo de alteración y el nivel donde ocurre dicha alteración se pueden llevar a cabo diversas pruebas de función tiroidea. Las principales son determinaciones sanguíneas en donde se cuantifica TSH T4 T3 y T4 libre. La información que nos puede generar este tipo de cuantificaciones se ejemplifica de los siguientes tres enunciados. TSH elevada y T4 libre reducida indican hipotiroidismo primario debido a enfermedad de la glándula tiroides. TSH baja combinada con T4 libre baja indica hipotiroidismo por un problema que afecta a la hipófisis mientras que TSH baja y T4 libre indican hipertiroidismo. De la misma forma las pruebas sanguíneas pueden servir para determinar anticuerpos antitiroperoxidasa y o antitiroglobulina que encontraremos en pacientes con hipotiroidismo y que nos puede ayudar a establecer el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. La inmunoglobulina estimulante de la tiroides se encuentra presente en la enfermedad de Graves sin embargo no es necesaria su presencia para poder realizar el diagnóstico Otro tipo de pruebas de función tiroidea consisten en la captación de yodo radioactivo a través de esta técnica podemos visualizar los folículos dentro de la tiroides que están captando dicho yodo radioactivo podemos observar en esta figura los dos lóbulos de una tiroides normal la intensidad del color determina y correlaciona la cantidad de yoduro radioactivo absorbido en esta imagen podemos observar una pequeña zona que es más clara al resto de la tiroides esto se conoce como un nódulo frío e indica folículo o un grupo de folículos que tienen baja capacidad de captación de yodo por otra parte la presencia de sitios con una elevada tasa de captación yodo nos permite determinar los nódulos calientes es decir grupos de folículos que tienen una incrementada actividad en la captación del yodo radioactivo se sabe que los nódulos fríos pueden evolucionar en tumores de la tiroides esta prueba de captación de yodo radioactivo nos permite también determinar diferentes tipos de perfiles con respecto a la velocidad de captación del yodo radioactivo vemos en esta gráfica la cinética normal de captación del yodo radioactivo que alcanza su máximo aproximadamente a las 18 horas tras las cuales comienza una ligera disminución si a través de perclorato se inhibe el transportador sodio yoduro el yoduro radioactivo deja de ser absorbido y la gráfica o la tasa de captación de yoduro radioactivo decrementa significativamente después de la administración de perclorato en sujetos con hipotiroidismo la cinética de captación de yoduro radioactivo está por debajo de la normalidad y en sujetos con hipertiroidismo dicha cinética se encuentra por encima de la normalidad la producción anormal de hormonas tiroideas puede generar dos tipos de perfiles opuestos denominados hipotiroidismo e hipertiroidismo los síntomas de sujetos que presentan hipertiroidismo consisten en aumento del metabolismo basal pérdida de peso balance negativo del nitrógeno aumento de la producción de calor de calor por lo que tienen intolerancia al mismo la sudoración aumento del gasto cardíaco disnea temblor y debilidad muscular exoftalmos y bocio los síntomas en sujetos con hipotiroidismo son disminución del metabolismo basal aumento del peso balance positivo del nitrógeno disminución de la producción de calor por lo que son sensibles al frío disminución del gasto cardíaco hipo ventilación letargo y lentitud mental dosis palpebral mixedema retraso del crecimiento retraso mental si el problema fue durante el desarrollo en los primeros días de vida y bocio las causas principales del hipertiroidismo son la enfermedad de Graves donde se encuentran presentes las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides neoplasias tiroideas exceso en la secreción de TSH por parte de la adenohipófisis o bien la producción exógena de T3 o de T4 las causas más comunes del hipotiroidismo consisten en la tiroiditis de Hashimoto una enfermedad autoinmune cuyos anticuerpos se dirigen contra la tiroglobulina o bien contra la peroxidasa también puede existir hipotiroidismo posterior a una cirugía de eliminación de la tiroides para el hipertiroidismo también puede ser debida la deficiencia de yodo o congénita que puede causar cretinismo a través de las pruebas de función tiroidea podemos determinar la TSH en sujetos hipertiroideos o hipotiroideos en sujetos con hipertiroideo esta hormona estará reducida o bien puede estar aumentada si el defecto es una neoplasia en la hipófisis anterior en los sujetos con hipotiroidismo la disminución de TRH o TSH está presente sin embargo puede estar aumentada la TSH por la falta de hormonas tiroideas y la activación del eje hipófisis tiroides puede encontrarse disminuida si el defecto se localiza en el hipotálamo o en la hipófisis anterior finalmente para el tratamiento de estas dos patologías se tiene en primer lugar para el caso de los sujetos hipotiroidistas tiroideos tratamiento de reposición con hormonas tiroideas tiroxina y para sujetos hipertiroideos fármacos como el propiltio uracilo que bloquea la síntesis con las tiroideas la tiroidectomía o bien la administración de yodo radioactivo cuya finalidad es destruir la glándula tiroides o algunos folículos que sean hiperreactivos además se puede administrar bloqueadores beta adrenérgicos para ayudar en el tratamiento sintomatológico es común es común encontrar exoftalmos en sujetos con hipertiroidismo en particular en aquellos donde se encuentran presentes los anticuerpos estimulantes de la tiroides ya que este tipo de anticuerpos también estimulan otros tejidos en la parte posterior al globo ocular incrementando la producción de mucopolisacáridos si dicha producción es importante ocurre una producción del globo ocular hacia adelante generando el exoftalmos y dependiendo la severidad del mismo puede o no ocurrir problemas en la visión en los sujetos con hipotiroidismo es frecuente encontrar mixedema localizado o generalizado las causas del mixedema no se comprenden del todo pero involucra la producción de ácido hialurónico y sulfato de contraintina en el espacio intersticial moléculas que son osmóticamente activas y tienden a permitir la acumulación de agua intersticial y generar edema hemos revisado lo más importante referente a las hormonas tiroideas dejo en esta lista las cuatro referencias principales que se utilizaron en esta presentación agradezco su atención hasta pronto a la 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 la